... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! 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 ¿Estás intentando marcar goles? ¿Estás intentando marcar goles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Gol Pitujano! ¡Qué golazo! ¿Has visto cómo se rara el balón de la red? Ya la has ido la red para atrás, ¿eh? Con clases Sí, sí Qué golazo ¡Gol! ¡Gol Pitujano! ¡Gol Pitujano! ¡Cuidado! 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 ¡Viva! ¡Cuidado! 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 Carambola Mira, papi Mira, papi Ay, perdón, perdón Ahora me equivoco, Dios Papi, mira Ay Cuida, cuida, cuida Pártela, pártela Bien, del radio It's ready Go 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 ¡Gracias! ¿Qué coño? ¡La primera! ¡Primera Sergi! ¡Vale! ¡Dale a César! ¡Vale, está bien! ¡Sigue! 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 ¿Qué dices tú? A ver, tira ¡Vamos! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Quién está recta! ¡Ven, están! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿De la izquierda quién está? ¡Eh! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! Gracias. 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 Venga, venga, no pasa nada. ¡Volemos, volvemos! ¿Sale un un sal? ¿Listo? Vale, suerte cambia, vale. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gracias! 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 Cuantos más lentes a la vez?! ¡疫agradales! Ehhhh! ¡Nooo! ¡Gracias! A ver quién está por ahí. 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 A ver quién está por ahí.